Sí, yo me dirigí el 29 de septiembre a México, a la Ciudad de México, para hablar con el presidente de la república. No fui a la mañanera, pero pues no pude entrar. Y me di un escrito a la presidencia, un oficio, me lo recibieron. Y saliendo de ahí, yo vi que dos chicos me sentían mucho, uno de ellos traía chícaro, agua aquí en la oreja, traía radio. Y me decían, algunos chicos me tomaron la declaración, me dije, ¿para qué iban? La lona la saqué, y a donde quiera que yo me dirigía, me dicen, señora Lidia, ¿a dónde se viste? Señora Lidia, ¿qué va a hacer? Señora Lidia, ¿se va a esperar? Y yo le decía, sí, aquí estoy, aquí estoy, pues si salen más reporteros. Y yo tenía un presidente, pues si me escuchara, me agujara. Y ahí me dirigí yo a la fiscalía de la Ciudad de México, saliendo de la fiscalía, dirigirme al metro, abajo del metro, se me sacaron dos, con los dos chicos que yo vi. Uno de ellos me quiso jalar la bolsa que yo llevaba, y otro de ellos me dio un piñetazo en el estómago. Y me dijo, pues un algo sería, me dijo, deja de estar chingando, porque el próximo es tu otro hijo, Chagy, porque mi otro hijo también está en la CCP. Y pues sí, este, y el día de la audiencia de Alan Cipriano, que acaba de pasar, al otro día recibí una llamada, y también me dijeron que dejaba yo de estar, usar la misma palabra, porque el que seguía era mi otro hijo, Chagy, porque así le dicen en su trabajo. Pues sí, sí, tengo, tengo temor, ¿no? Esto ya también está como parte de las declaraciones que ha rendido, está ya también en la carpeta. Yo ya lo declaré, pues no lo había yo hecho por lo mismo, las amenazas, el miedo, y pues, porque pues estaban estas personas ahí adentro, ¿no? Pero pues ya que hubo detenciones, ya que el secretario de Seguridad Pública, un gobierno abandonado, renunció, yo ya me siento un poco más, más tranquila. Por eso le agradezco también al secretario que quedó ahorita, pues le pido su apoyo, y le doy gracias por los chicos que tenemos. ¿Ya pararon las amenazas? Pues hasta ahorita ya no me han vuelto a hablar. Una vez que los detuvieron, pararon las amenazas. Así es. Evidentemente, al haber una vinculación a proceso de estas cuatro personas detenidas, es porque existen pruebas suficientes, el juez de control consideró que existe material probatorio suficiente para la responsabilidad de estas cuatro personas. Sin embargo, ahorita la investigación sigue en proceso, se están reuniendo más pruebas, más aportaciones, más declaraciones, cateos, y demás material probatorio para sustentar estas vinculaciones a proceso, e incluso si existen más personas involucradas, pues también dar con la responsabilidad de estas personas. ¿Cómo era el proceso? ¿Se había hablado de que ya fueron trasladados? ¿Hasta el momento no nos han informado eso? Esperemos que así haya sido, o nos comentaron que así iba a ser. ¿Y estas personas tampoco han aportado indicios de dónde podría estar Archie? ¿Se encuentra vivo? ¿Qué condiciones? ¿No se les ha podido obtener información de ese tipo que ayude a encontrarlo? Desafortunadamente estas personas no han declarado nada al respecto y pues no sabemos todavía nada acerca del paradero.